Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta, sigamos con nuestro vídeo, adiós. La famosa actriz Tuva Buyukustun se sinceró sobre su relación con Engina Kurek tras un largo silencio. En la entrevista realizada en el programa de televisión, Tuva Buyukustun hizo una confesión sorpresa al decir misteriosamente, por fin nos casamos con el hombre que amo. Buyukustun llevaba mucho tiempo alejada de la agenda de la revista y este silencio despertó curiosidad. Sin embargo, esta declaración que hizo en el programa de televisión sorprendió y encantó a sus fans. El anuncio de Tuva Buyukustun de que finalmente se casaba con Engina Kurek, de quien estaba enamorada desde hacía mucho tiempo y mantenía en secreto su vida privada, tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La relación del dúo estuvo a la orden del día con rumores y especulaciones durante mucho tiempo. Sin embargo, la pareja prefirió vivir su vida privada lejos de los ojos de los medios de comunicación. Esta sincera declaración de Tuva Buyukustun atrajo la atención de sus fans y de los medios de comunicación, que empezaron a seguir el acontecimiento con curiosidad. Aunque la decisión matrimonial de la pareja alegró a sus fans, también se convirtió en motivo de curiosidad. Si se casaron con una ceremonia especial o si simplemente celebraron una boda, todos los detalles despertaban curiosidad. Sin embargo, la pareja prefirió compartir sus momentos especiales solo con ellos mismos, guardando silencio al respecto. Esta declaración de Tuva Buyukustun no solo declaró su amor, sino que también atrajo la atención de los medios de comunicación. La vida privada del actor, que ha estado en un segundo plano durante mucho tiempo, ha vuelto a estar a la orden del día con esta declaración. Mientras el mundo de las revistas hablaba de la felicidad y el matrimonio de la pareja, ellos también estaban deseando conocer los detalles. El anuncio de la relación y el matrimonio de Tuva Buyukustun con Engin Akyurek se consideró el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas. Esta declaración en particular, no solo entusiasmó a los fans, sino que pareció cambiar la agenda de Turquía en general. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. Suscribase y no olvide darle like. Te quiero. Buen día.